Emdex.com parece proyectarse como una joya en el ecosistema de las criptomonedas que a futuro puede dejarnos grandes ganancias. Desde su lanzamiento en enero de 2021 y en menos de 3 meses ya ha logrado superar y dejar atrás a sus principales competidores que son principalmente Uniswap, Sushiswap y Pancakeswap y algunas otras plataformas de intercambio de criptomonedas. Imaginen que en tan solo un par de meses y de acuerdo con datos tanto de CoinMarketCap como de CoinGecko, Emdex es el exchange descentralizado número 1 en operaciones llevándose más del 40% del total del volumen operado en los exchanges descentralizados. Así que hoy espero contarles qué ventajas ofrece Emdex y mostrarles cómo está teniendo un crecimiento tan acelerado e incluso parabólico en su uso y esto seguramente a futuro puede impulsar el precio de su token. Y al final del video les dejo el tutorial de cómo invertir en la plataforma y conseguir los altos retornos que ofrecen pero incluso les voy a contar cómo aumentar las ganancias si combinan Emdex con otra plataforma de las que ya les hablé en el canal. Pero bueno entrando en detalle sepan que Emdex.com es un DEX o sea un exchange descentralizado que busca integrar y permitir operaciones a bajo costo y en forma rápida entre las blockchain de Ethereum, de Huobi Echo Chain y Binance Smart Chain. Una de sus grandes funciones es que los usuarios pueden utilizar Emdex Bridge para realizar la interoperabilidad entre las cadenas de Echo, Ethereum y Binance Smart Chain y así podemos pasar nuestros activos de una blockchain a otra. Y además de permitir el intercambio de criptomonedas como todos los exchanges descentralizados, nos ofrece la posibilidad de hacer shield farming y ganar altos intereses con nuestras inversiones en su plataforma. ¿Y cómo es que consiguieron posicionarse tan rápido y desplazar a los otros proyectos? Lo primero que hay que tener en cuenta es que para diferenciarse de sus competidores comenzaron usando una cadena dual tanto en la red Ethereum como en la cadena ecológica Huobi Echo Chain o Echo. Esto genera que Emdex aprovecha las tarifas de transacción de Echo que son tremendamente bajas y la velocidad de esa red y por otro lado aprovecha la gran liquidez del ecosistema de Ethereum. Y a esto le han sumado toda la red de la Binance Smart Chain, otra cadena de bloques que claramente es muy competitiva en costos y velocidad y con un alto uso por los pequeños inversores. Acá tengan en cuenta que la mayoría de los usuarios de Huobi Echo Chain está en Asia, lo que les brinda un mercado que claramente tiene muchísimo potencial de crecimiento a futuro. Pero si lo vemos en números, en Echo Chain las transacciones pueden costar tan solo 0,001$ por operación y en cuanto a la velocidad las transacciones se procesan en aproximadamente 3 segundos. Si lo comparamos contra Ethereum el costo por operación rondan los 20 dólares o incluso más, dependiendo de la congestión de la red. Y las transacciones pueden demorarse varios minutos, al menos hasta que se lance Ethereum 2.0. Y si operamos en Pancake con la Binance Smart Chain los costos suelen rondar los 50 centavos de dólar muchas veces y se procesa en 1 o 2 minutos la operación. Entonces como ven en Emdex han sabido aprovechar las tarifas de comisión tremendamente bajas y han sido hábiles para quitar los usuarios a Ethereum, pero no solo eso, sino que su popularidad probablemente también tenga que ver con que han sabido desarrollar un sistema de minería doble en su token. Al igual que en proyectos como Pancake que permiten el Shield Farming en donde si brindamos liquidez e invertimos nuestros activos en forma de Liquidity Providers Token, nos llevamos una recompensa en más cantidad de CAKE o en este caso de MDX, los creadores de Emdex.com también crearon un sistema de minería por el cual nuevos MDX se minan o crean cuando hacemos operaciones de compra-venta de criptomonedas. Entonces cada vez que compremos o vendamos criptomonedas dentro de la plataforma de Emdex vamos a estar ganando una mínima cantidad de su token. Esto puede generar que podamos hacer alguna operación con nuestras criptomonedas y que el costo en comisiones sea cero o incluso a nuestro favor, sobre todo si operamos en la cadena de ECO. Así que claramente esto ha atraído a muchos pequeños inversores. Y tengan en cuenta que si bien las comisiones que se pagan son bajas, como les dije, el sistema de Emdex se queda con el 30% de los costos de esas transacciones y la plataforma las usa para recomprar y destruir tokens de MDX. Y aparentemente por el alto uso que tiene la plataforma, la cantidad de Emdex destruidos es tal que genera que su token termine siendo una moneda deflacionaria. Es decir que con el paso del tiempo uno esperaría que su precio aumente por una oferta que tendría un cierto límite, sin mencionar que, si su popularidad y uso aumenta, aumentará su demanda y probablemente su precio. Y esto sumado a los incentivos que buscan brindar para que los usuarios conserven los MDX debería traducirse en menor oferta, mayor demanda y mayor precio. Y su token MDX está cotizando en torno a los 3,50 dólares en este momento, por lo que está muy por debajo de sus principales competidores como Uniswap y Pancake que rondan los 40 dólares por token e incluso comparado con Sushi que cotiza en torno a los 14 dólares. Además recuerden que MDX también tiene funciones de token de gobernanza que nos permitirá participar de las decisiones en la plataforma. Y otro aspecto positivo antes de ver el tutorial de cómo operar en la plataforma es que MDX tiene más de 5 billones de dólares en TBL, o sea de dinero bloqueado en su plataforma, lo que la coloca como una de las plataformas con mayor cantidad de dinero invertido. Y prácticamente tiene un 50% bloqueado dentro de la cadena de ECO y otro 50% bloqueado dentro de la Binance Smart Chain. Bien, y ahora si veamos muy rápido cómo tienen que operar en la plataforma y cómo obtener el mayor retorno posible y aumentar sus ganancias. Lo primero que tienen que decidir es sobre qué cadena van a operar. En mi caso, como saben, suelo operar con la Binance Smart Chain y van a ver que si seleccionan una u otra cadena, las posibilidades de inversión varían un poco porque tendríamos acceso a distintos tokens y también cambia el diseño de la plataforma. Así que tengan en cuenta eso porque puede ser que en algunos casos les convenga pasar sus activos de una cadena a otra para aprovechar alguna oportunidad de inversión que les guste. Aunque recuerden que en la Binance Smart Chain van a usar BNB para pagar las comisiones y en la cadena de ECO van a usar Kuobi Token para pagar las comisiones. No se olviden de ese detalle porque siempre tienen que tener un poco de estas monedas para pagar las comisiones que nos toquen. Y una vez que ya elegimos en qué cadena vamos a operar, lo siguiente sería ir hasta la opción de Liquidity. Ahí van a poder chequear todos los proyectos en los que podemos brindar liquidez y a qué API, o sea, qué interés anual podríamos ganar. Pero bueno, en mi caso decidí sumarme en el pool MDX BNB que al momento de sumarme estaba dando un API de 230% en mdex.com. También recuerden que mientras más gente invierte en estos proyectos, los retornos tienden a caer. Pero bueno, cuando se deciden en dónde van a aportar liquidez, seleccionan Trade y los va a llevar a una pantalla donde ustedes pueden intercambiar sus criptomonedas, porque recuerden que para brindar liquidez tienen que tener 50% de MDX en mi caso y 50% de BNB, o 50% y 50% del par de monedas que ustedes hayan elegido. Una vez que ya tienen su par de criptomonedas o token, nos vamos al índice de arriba y seleccionamos pool, y en la pantalla que nos va a aparecer tenemos que elegir Add Liquidity. Como ven en la imagen, seleccionamos nuestras criptomonedas y le damos en Supply. Al hacer esto, vamos a ver obtenido nuestros Liquidity Provider Token que podemos invertir en el Shield Farming de MDEX o de otras plataformas. Y les aclaro que lo que ven arriba donde dice Reward es lo que gané por hacer la conversión de BNB a MDX previamente. Y en mi caso, al brindar liquidez, obtuve 3,88 LP Token en esta operación, que son los que voy a tener disponibles para invertir. Cuando ya tenemos nuestros LP Token, se nos abren dos posibilidades. Primero que nada, podemos invertirlos directo en MDEX, para eso toca volver a Liquidity, donde ya escogieron el proyecto que les gustaba y en lugar de seleccionar Trade, seleccionamos Stake. Y en la nueva ventana que se nos abre, sumamos los LP Token que hayamos obtenido. Y ahí ya está, ya comenzamos a ganar los intereses del Pool y si se fijan a la izquierda, después vamos a poder retirar nuestras ganancias. Pero en mi caso, en lugar de dejarlos en MDEX, preferí llevarlos a Autofarm, que nos permite ganar un interés mucho mayor. ¿Cuánto? En el momento que hice todo esto, MDEX ofrecía 239% de API y en Autofarm nos permitía llegar a ganar hasta un 735%, aunque como les dije antes, mientras más gente se sume al proyecto, el interés tiende a caer. ¿Y por qué existe esa diferencia tan grande? Para eso, los invito a ver el video de Autofarm y ahí tienen toda la explicación en detalle. Solo les aclaro que Autofarm también nos brinda la posibilidad de invertir los LP Token que obtengamos tanto en la Binance Smart Chain como los que obtengamos en la cadena de ECO. Así que bueno, eso fue todo con el video de hoy. Espero que les haya servido y no se olviden de compartir este video con alguien a que le interese tanto como ustedes la inversión en criptomonedas. Nos estamos viendo en el próximo video.